Hola a todo el mundo, hoy día quiero hablar sobre educación porque es un concepto que siempre aparece cuando hablamos sobre sociedad y los problemas que tenemos sociedad y los problemas culturales que tenemos y cómo nos relacionamos entre nosotros y el tema del trabajo y la economía y cómo solucionamos todo esto y en qué dirección vamos siempre aparece el concepto de educación y por ende es un concepto muy importante y muchas veces apuntamos y culpamos a los gobiernos o culpamos a las familias por su forma de educar culpamos a los padres, culpamos a los profesores, culpamos a las instituciones y se apunta hacia mil lados y se busca y se busca y pareciera ser que no estamos tan de acuerdo en qué es la educación o para qué es la educación y el sentido que tiene y creo que ese es que vamos a buscar las soluciones en la educación que yo creo que es el camino, es uno de los caminos más importantes tenemos que tener ideas comunes sobre lo que es y para qué es bien, la educación es esta acción, esta labor, esta práctica que ha estado probablemente durante toda la historia de la humanidad nos ha acompañado durante casi toda la historia de la humanidad, pienso yo, supongo las fuentes dicen eso, las investigaciones socioscientíficas dicen eso que consiste en la transmisión de conocimientos, de saberes, de herramientas, de valores y a todo este patrimonio que uno tiene como humano, como persona que has aprendido a lo largo de tu vida, que te ha permitido sobrevivir, relacionarte ser quien eres, nosotros lo transmitimos a otros para enseñarles, para que el otro también sepa cómo se puede vivir o cómo ser y a eso es lo que le llamamos educación y este proceso tiene dos formas de verlo, dos polos en los que lo puedes ver puede ser este proceso un poco más individual, que uno dice por ejemplo yo un padre educo a mi hijo y le entrego todos los saberes, toda mi experiencia de vida y es esta educación directa, o un profesor a su alumno, de uno a uno pero además existe la educación en un sentido amplio, en un sentido en el que estamos todos con humanidad involucrados y aquí nosotros, la generación de ahora, los que estamos viviendo hasta en el año 2023 en los 2020, somos producto de la educación somos producto de la educación que nos dejaron las generaciones anteriores y esas generaciones son producto de la educación que dejaron las generaciones anteriores y esas generaciones son producto de la educación de las anteriores y las anteriores y las anteriores hasta llegar a los principios de la humanidad entonces está esta educación como un proceso uno a uno, de uno a dos, de uno a tres, uno a diez, como sea pero también está esta manifestación extensa en el tiempo y en la humanidad en la cual todas las generaciones van formando generaciones nuevas y se van transmitiendo muchos saberes y conocimientos que producen que en este momento tengamos saberes y desarrollos tecnológicos, científicos que antes no teníamos y valóricos, etc. Están todas esas dimensiones dentro de lo que es la educación. Hoy en día, en el momento en el que estamos ahora en la humanidad, en Chile por lo menos es así me imagino que en la gran parte de los otros países sucede algo similar si es que uno le pregunta a las personas para qué es la educación bueno, primero, cuando uno habla de educación piensa inmediatamente en las instituciones educativas o sea, uno puede pensar ya en la educación de la familia uno dice ya me educa mi familia, entonces tengo ciertos valores tengo ciertos valores y cierta cultura proveniente de mi familia pero además existe un sistema educativo y existen instituciones educativas y existe todo este proceso de preparación para el mundo por parte de las instituciones en las que pasas por un por el colegio, pasas por un jardín infantil, un preescolar luego pasas por la enseñanza básica cuando eres un niño después pasas por la enseñanza media cuando eres un adolescente y puedes tomar distintos tipos, distintas elecciones para prepararte laboralmente educación superior, universidades, educación técnica institutos artísticos, institutos de especialidades, etc. hay una gran gama de posibilidades dentro de lo que conocemos como sistema educativo que ocurre con eso, que esa idea de educación está pensada para lo que la mayoría de la gente probablemente responde cuando uno le pregunta para qué es la educación que es para tener un trabajo si tú le preguntas a alguien para qué estudias, para qué te educas te educas, que se atribuye educación a estudiar y al sistema educativo para tener un trabajo ¿por qué es importante tener un trabajo? porque entendemos el trabajo como el que nos entrega el dinero para poder vivir y como todos queremos vivir y como hablamos en el primero de estos videos tenemos una necesidad de supervivencia primaria en la que necesitamos comer y necesitamos agua necesitamos suplir esa necesidad y dentro de la urbe no tenemos forma de suplir esa necesidad si no es mediante el dinero entonces para vivir dentro de esta urbe necesitamos tener un trabajo y para tener un buen trabajo o un mejor trabajo uno donde no cobramos riesgos uno donde se valore nuestro tiempo y mientras más se nos reconozca también se nos considere personas dignas se nos considere se nos mire con respeto es ideal que tengamos más estudios y que hayamos pasado más a través del sistema educativo y que tengamos más certificados y que tengamos un trabajo que nos permita tener más dinero para poder vivir más tranquilo dentro de la urbe ya hablamos en el video anterior la diferencia entre lo que es vivir en la urbe y por qué la urbe no se sostiene por sí misma sino que necesita de extraer los recursos desde los ecosistemas que son los que tienen todos los recursos necesarios para vivir en los ecosistemas existe agua existe tierra, existe alimento en los cuales no necesitamos dinero para vivir no necesitamos tener un trabajo cumplir un rol urbano un trabajo dentro de la urbe para vivir sino que podemos directamente trabajar la tierra como lo ha hecho se ha hecho toda la historia de la humanidad solo que en este momento hay personas que poseen la propiedad sobre las aguas sobre la tierra sobre los territorios y estas son las personas que nos están vendiendo a nosotros en la urbe todos estos recursos ya procesados ya trabajados y nos generan la necesidad de tener un trabajo dentro de la urbe ese es probablemente el gran gran problema que ya he abordado en los tres videos anteriores pero bueno ¿qué ocurre entonces? tenemos una educación un concepto de educación esta idea de transmisión de saberes conocimientos cultura valores de eso se trata pero además tenemos una urbe en la cual es necesario tener un sistema educativo para prepararnos para vivir en la sociedad una sociedad dentro de la urbe ¿qué ocurre? que este sistema educativo nos entrega valores y nos entrega conocimientos y nos entrega habilidades para que podamos sobrevivir dentro de esta urbe pero no nos está entregando los valores saberes y herramientas y todo para poder sobrevivir dentro de los ecosistemas sin tener que destruirlos o sea el sistema educativo la educación ya está pensada desde la urbe para la urbe para seguirnos manteniendo dentro de esta lógica que no es sostenible que no tiene ningún sentido la urbe no nos permite no está hecha para la vida los ecosistemas sí por ende seguimos estando dentro de esta lógica mercantil en la cual tenemos que comprarle a los grandes super millonarios que son dueños de las tierras y de las aguas ¿para qué? para vivir en una miseria en una urbe engrupidos con la idea de que tenemos que trabajar para ser alguien en la vida y cumplir un rol frente a la sociedad y y ahí ya se nos divide la cuestión ya veré en el video anterior sobre las lógicas del placer pero voy a hacer un un de tener un punto en el punto del trabajo para que se entienda mucho mejor lo que quiero plantear acá ya pensamos que está bien la urbe pensamos que está bien vivir en la urbe y hay que trabajar dentro de la urbe y todo por ende nos educamos para vivir dentro de la urbe por ende nos educamos para tener un trabajo ya que tenemos un trabajo y se genera una gran diferencia porque existen clases sociales existen personas que no tienen todas las herramientas para estudiar y lograr ser todo lo que quisieran y hay personas que sí la tienen harto más fácil y que pueden tienen harto para escoger ya distingo cuatro tipos de caminos que uno puede tomar al momento de escoger un trabajo en función de qué educación recibiste y qué tan preparado estuviste para la vida no por culpa tuya sino porque así funciona el mundo y las cosas funcionan así dentro de la urbe uno un trabajo por supervivencia que probablemente es lo que más ocurre estudio para cuando hablan de movilidad social tiene que ver con eso o sea yo creo que varios de nosotros tenemos una historia en que nuestra familia fue más pobre que nosotros en un pasado la vio más difícil más complicada que tuvo que trabajar muy duramente para que sus hijos puedan estudiar y todo y de acá para adelante parece ser que ya no es tan no es tan difícil parece ser hay muchas diferencias en cómo funciona la vida y ahora ya no hay ni casa porque los dueños de los terrenos son asquerosos con el tema inmobiliario entonces uno ya ni siquiera puede tener una casa pero finalmente ocurre este asunto de que quizás muy probablemente puede que no sea tu caso pero anteriormente tu familia viene de una historia de esfuerzo y trabajo y ocurrió que te educaron para que tú puedas ser mejor para que puedas ser alguien en la vida para que puedas tener un trabajo que te permita vivir mejor que lo que vivió tu familia eso se le llama la movilidad social para que yo viva mejor a veces funciona a veces no funciona pero finalmente el objetivo es sobrevivir o sea poder mantenerte poder tener un estándar de vida lo suficientemente digno para no morirme para no estar viviendo con hambre para no estar viviendo con enfermedades se logra a veces ya hablé en el primer video sobre el tema de los quintiles probablemente si esto es el 100% de la población este 60% lo logra ahí no más la mayoría de la población no lo logra pero bueno un trabajo para sobrevivir primer punto hay gente que ya logra logra sobrevivir encuentra un trabajo que le permite sobrevivir y va un poco más allá y dice bueno si ya tengo lo suficiente para vivir si tengo más dinero voy a vivir mejor voy a vivir más tranquilo entonces comienza el tema de la acumulación de dinero dinero para qué para estar tranquilo para estar seguro o dinero para disfrutar para viajar para vivir la vida porque la vida es para disfrutarla y eso hablé en el video anterior sobre las lógicas del placer tercer punto si es que tu familia fue lo suficientemente generosa y no tenía grandes no te puso tantas presiones no te puso como muchas cargas probablemente pudiste escoger pudiste dedicar tu carrera educativa pudiste estudiar algo que tú querías y trabajar en algo que tú querías y ese es el camino de la autorealización las personas que trabajan o estudian bueno no es solamente ese el origen de esta idea pero finalmente el objetivo de la autorealización tiene que ver con que uno se desarrolle en el área que uno quiere y quiero ser músico como en mi caso y quiero ser artista o quiero ser no sé conferencista o puedo ser lo que quieran ya es el camino un camino muy privilegiado en el que las personas pueden escoger lo que quieren y pueden trabajar de lo que quieran que no es el caso del 60% de la población por lo menos por lo bajo también hay muchas personas que trabajan por dinero que logran un piso de dinero y ganan más dinero y buscan más dinero para suplir esas carencias de autorealización pero no están autorealizados en un sentido laboral ya el estar autorealizado en un sentido laboral es el mínimo de la población yo creo que es el mayor privilegio que te puede tocar en la vida opinión personal y luego está la gente que tiene un cierto nivel de conciencia de estas diferencias que se generan y desde temprana edad o en cualquier momento de la vida escogen un camino educativo y laboral que los coloca al servicio del resto ¿por qué? porque quieren que esto cambie porque quieren que se dé vuelta porque notan las diferencias que hay no le ven el sentido a llenarse de dinero no le ven el sentido a la autorealización solo por la autorealización y deciden colocarse al servicio de la gente todo esto es lo que ocurre dentro de la urbe ya en esta lógica en la que cada uno escoge su trabajo para su propia supervivencia según el sistema educativo que se está generando la invitación aquí es a plantearnos y vernos a nosotros mismos y pensar ¿desde dónde vengo yo? ¿por qué tomé el camino que tomé? ¿por qué escogí el trabajo y el rol que escogí? y plantearme si es que ¿qué tan privilegiado soy finalmente? vamos a decirlo con todas sus letras ¿qué tan privilegiado soy? porque si soy una persona que ha tenido tanto privilegio en la vida que ha podido desarrollarse autorealizarse estamos hablando de algo super individualista estamos hablando de que yo logré cosas para mí quizás es un buen momento para mirar a todo el resto del mundo y decir ah parece que las cosas no están funcionando tan bien acá y debería colocarme yo también al servicio hice un listado de cosas coloqué el concepto de volver la mano coloqué el concepto de educar y coloqué el concepto de servicio finalmente se trata de devolver la mano y comprender que sé que yo tuve una infancia amorosa una infancia tierna una infancia no dañada como ocurre en muchos casos y pude educarme desarrollarme bien tuve la alimentación necesaria mira lo importante la alimentación necesaria para poder ir a la escuela y estudiar y entender todo lo que está pasando porque un niño que llega con hambre a la escuela no va a aprender un niño que le pegan en la casa no va a aprender muy bien un niño que está lleno de conflictos y en un barrio lleno de armas y violencia no va a aprender si yo tuve todo ese privilegio para poder educarme bien y desarrollarme bien y además tuve una familia que me apoyó y no me colocó carga y yo pude por ejemplo estudiar lo que quise y trabajar de lo que quiero quizás es un buen momento para mirar y decir ya ¿para qué más? voy a seguir yo llenándome de de yo realizarme más 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 sabiendo y entendiendo que esta urbe no es sostenible y que todos estos problemas que emergen de la urbe toda esta segregación social que emerge desde la urbe y todas estas infancias y todas estas personas que desde chiquititos se están malnutriendo se están educando mal están en entornos hostiles violentos están ahí justamente para sostener el estatus de las personas que logran crecer dentro de esta urbe ¿qué lugar estoy ocupando dentro de esta urbe? creo que esa es la gran pregunta y si te das cuenta de que estás en una posición dentro de estos cinco quintiles dentro del 40% quizás dentro del 20% más privilegiado o más quizás es un muy buen momento para colocar tus herramientas al servicio del resto facilitando la educación del resto o llevando tu labor a un plano de servicio si ya ganas plata y ganas suficientemente plata trabaja en pos del resto si ya estás autorrealizado con lo que tú haces colócalo en el servicio del resto y acá viene un tema que me gusta harto que tiene que ver justamente con la educación que es si es que yo he aprendido herramientas y yo he aprendido recursos que me han ayudado a encontrar mi lugar en la vida y que he podido autorrealizarme y he podido encontrar un camino con eso y he podido encontrar incluso una salida laboral con eso no me cuesta absolutamente nada entregárselo al resto de forma desinteresada no vendiéndolo no haciendo un negocio de eso no buscando usufructar de eso usufructuar o usufructar o sea que yo he tenido el camino tan despejado en la vida no me cuesta absolutamente nada colocar lo que sé mis valores mis conocimientos mis herramientas al servicio del resto estamos hablando de la urbe yo creo que el mejor camino que podemos tomar es empezar a mirar hacia los ecosistemas y si tenemos incluso la posibilidad de hacer concientización política de concientización social y concientización estructural sobre lo que está ocurriendo en este mundo en el cual estamos funcionando bajo las lógicas urbanas como dije en el video dentro de este vórtice de generación de placer y dinero en el que intercambiamos placer y dinero para olvidarnos de que esta realidad no es sostenible y que existe toda esta marginalización social mientras tenemos grandes super millonarios dueños de las tierras los ríos y de nuestra producción de alimentos para que después no las vendan procesadas y transformadas en bolsas de palitos de queso y el agua la transformamos en bebidas con azúcar con colorante o sea es así es así de crudo es así de real y hay personas que estamos en una posición de privilegio tal que tenemos las herramientas para concientizar sobre todo esto y educar al resto sobre lo que está pasando pero muchos escogen simplemente ganar más dinero y disfrutar más su vida y etcétera pueden haber muchos motivos detrás de eso pero creo que es importante entender el lugar que ocupamos en el mundo y por qué ocupamos ese lugar en el mundo y si viene alguien a decirme no es que yo todo me lo gané con trabajo y meritocracia y mi esfuerzo lo siento hermano no quiero decirle nada a esas personas esa es la reflexión la educación voy a intentar hacer un resumen porque me fui por la media rama la educación es la transmisión de conocimientos saberes valores y estamos bajo las lógicas urbanas estamos compartiendo saberes y valores que obedecen a las lógicas urbanas sin embargo existe un mundo natural mucho más grande que tiene todos los recursos necesarios para vivir en el cual no necesitamos encontrar un trabajo en el que nos matamos para entrar dentro de esta lógica que no tiene ningún sentido en una urbe que no es sostenible y ese mundo natural son los ecosistemas que están apoderados por personas poderosas y con mucho dinero si que tuviéramos más cultura si que tuviera nuestra educación estuviera centrada en el funcionamiento de esos ecosistemas en cómo funcionan los ríos en cómo funciona la tierra y no estoy hablando de un ramo de ciencias naturales en el colegio donde te lo enseñan en un libro y lo sabes estoy hablando de vivirlo educación en la naturaleza me estoy leyendo un libro súper bueno que lo tengo que terminar creo que este es un buen recordatorio de que tengo que terminarlo y los ciclos naturales y cómo nosotros como humanos somos seres interdisciplinar interdependientes con todo el resto de los seres que habitan en la naturaleza plantas hongos peces aves otros mamíferos insectos abejas todos los insectos si que entendieramos esos procesos no tendríamos esta urbe que no tiene ningún sentido si en vez de estarnos educando por en función de los autos y la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico y mira y todos los inventos que van emergiendo todos los días y comenzáramos a entender cómo funcionan los ciclos naturales y cómo funciona la tierra y cómo sale el alimento no tendríamos gente dueña de los alimentos que no estén vendiendo el agua en formato de latas azucaradas y con colorantes o no sé lo que se te ocurra piensa cualquier producto envasado que encuentras en el supermercado en cualquier lugar y es triturar un montón de comida y transformarla en una basura sin valor nutricional estamos destruyendo la comida estamos destruyendo el ecosistema estamos destruyendo el agua porque no estamos educados en función de eso estamos simplemente enajenados en la urbe que no sostiene la vida me fui por la media rama eso fue un resumen no lo sé pero esta educación nos lleva a tener un trabajo cumplir un rol dentro de una urbe que no tiene ningún sentido no sé qué video va a salir después de esto gracias por escuchar comencé hablando de educación y me fui patóico un abrazo enorme ¡Gracias por ver el video!